He visto tus preguntas y respuestas, he visto tus directos, te lo has currado, pero te has currado una petición limitada como Dios, amiga. Muchas gracias. Qué bonito y qué recuerdo, ¿no? Es muy bonito y eso es lo que nos queda y tu legado va a ser ese, ¿no? O sea, mi legado va a ser este y estoy muy contenta con cómo ha quedado. Oye, le preguntaba a Víctor, digo, oye, ¿cuántos de tus dedos hay en la producción? Dice, nada. Digo, pues la admiro más a Ana todavía. Es difícil marcar una frontera cuando hay tanto talento musical en casa y tú dices, voy a componer, de no decir, oye, ¿qué opinas de él? Hombre, no, opiniones de Víctor en los temas hay un montón, lo que pasa es que no están sus dedos, no está su producción, pero claro, opiniones de la primera, si no la primera persona que escucha las canciones, ¿sabes? Y le digo, ¿qué te parece? Ay, me encanta y llora. O me dice, mira, esto podrías hacerlo de otra manera. Y digo, ay, pues mira, me gusta. O me dice, esto lo podrías hacerlo de otra manera. Y le digo, pues no, me gusta como está hecho. Oye, yo tengo una caja pendiente, una caja de música pendiente que darte. ¿Qué meterías de tu 2023 en esa caja? Todo. Ojalá se repitiera en el 2024, tal como ha sido mi 2023. ¿Te has guardado canciones en el cajón, en esa caja de música para EP, segunda parte, edición limitada? Ya las tengo, ya las tengo. Si seguimos componiendo hasta que me digan, ya no se puede componer más, y ahí elegimos. Oye, ¿qué le da más vértigo? ¿Componer? ¿O hacer los vídeos que también te has marcado? Porque claro, todas las canciones vienen con su vídeo de bajo el ver. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Qué me da más? Pues mira, no, componer, componer sin duda. Sin duda quieres tener la palabra, ¿no? La palabra exacta para cada frase. Oye, ahora que nos están viendo todos los que nos han reclamado desde que hemos prendido directo, Ana, ¿cómo estás? Ah, ¿que estamos en directo? Claro. Anda, hola. Estamos en directo. ¿Cómo ha sido mirar a los ojos, aunque sea a través de la pantalla de toda la gente que te quiere, que ha hecho suya sus canciones y que te lleva a donde estás? Eso es increíble, porque al final lo único que hago cuando os hago canciones es recibir y recibir amor y recibir amor y recibir amor. Y luego hemos estado esta mañana en cadena dial y la gente ahí esperando para darme amor y felicitarme por el disco. O sea, es como muy loco. ¿Conciertos gira y segunda parte del EP para el 24 le pedimos? Tal cual. Conciertos, segunda parte, muchos más conciertos, conciertos y conciertos. Por favor. Si nos ha hecho una carpetita con el CD, yo la voy a pedir que para el segundo EP nos haga un Wallman. ¿Y ya? Y ya está. Y ya está. Y te regalo el reproductor del CD, ¿no? Yo con la caja de música dártela ya me vale, amiga. Amiga, que seas muy feliz. No te robo más tiempo porque te toca cantar. Me toca cantar. Y como canto al principio de la gala digo, pues tengo que calentar en algún momento, tengo que cambiarme de ropa, ponerme la media de color. ¿Y tú cómo calentas? ¿Con el aparatito este qué? No, no. Tengo un calentamiento de mi vocal coach, evidentemente. Tengo un calentamiento para cuando son conciertos largos y otro para cuando son conciertos cortitos o de una canción, claro. Entonces para no forzar demasiado la garganta y ahí a pegar gritos al camerino. Y voy. Nos falta un mensaje de Navidad potente y creo que el mejor mensaje de Navidad con talento va a ser el suyo. Felicita a todos tus fans. ¿El qué? De parte de Antonella. Total, total, ¿eh? Pues qué os digo, que seáis muy felices y que el espíritu navideño os dure todo el año, que somos mejores en Navidad. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque se llenan las calles de luces, pero que seamos mejores siempre y que sobre todo demos mucho amor, porque el mundo sin amor no vale una mierda. Y que nuestro rap del año que viene solo se escuche su música. Nada más que decir. Gracias, amigui. Te veo la semana que viene. Besitos. Es verdad. Cierto, es. Gracias. 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 Gracias.